Hola amigos de Yucarrales, hoy me encuentro en un video más y hoy me encuentro en Miguel Colorado que es un ejido de la ciudad de Champotón, Campeche. El día de hoy vamos a visitar este lugar que es un centro ecoturístico. Vamos a poder ver dos cenotes, posiblemente avistamientos de algunas especies que están aquí. Es un recorrido aproximado de un kilómetro y medio que más o menos vamos a recorrer entre una hora para que ustedes tengan el dato. Tiene un costo de 250 pesos por persona. Así que vamos a ver qué me depara Miguel Colorado. ¡Gracias! 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 Y el buen canacinero ¿Qué onda hijas? Van a estar acompañando esta serie de videos que van a estar viendo estas semanitas Así que vamos a ver, ¿emocionado? Ah, claro, es la primera vez que visito estos lugares Y pues yo siempre he dicho Yucatán, Yucatán Pero pues ahora toca conocer más lugares Niño, a veces no me arrepiento, estoy bien en mi casa Pues ya estamos empezando esta aventura Como pueden ver, quiero que ustedes se den cuenta el lugar Y todo lo que tienen que espantar Que es lo que a mí en lo particular me gusta Vivir la experiencia de esta aventura Lo que sí contiene son los sanitarios y los vestidores Que se van a poder encontrar en primera instancia Ahorita nos vamos a dirigir a la tirolesa Para poder aventarnos, para poder tirarnos más que nada Miren, Yucatán, esto es lo que tenemos que subir Es algo muy, muy desempinado Y realmente sí cansa un poco Así que hay que venir preparados Estamos trepando como 80 metros ¿Qué onda Alejandro? Ahí vamos, dice Dice el ganasinero que ya se cansó No aguanta La verdad es que sí hay que tener Un poco de condición para estar subiendo Pues todas estas alturas Y pues sí cansa, Yucatán Pero yo creo que vale la pena El visitar estos lugares Bueno, pues hemos llegado al punto Donde nos vamos a tirar a rappel Miren, esta es la cuerda Pero nos vamos a tirar más para allá Pero quiero que vean, carnales Las vistas que se pueden tener aquí Eso, es uno de los cenotes Donde uno se puede bañar Y pasear en kayak Vean lo que se ve allá Son 80 metros de altura Y vamos a deslizarnos a través de esta cuerda Pero de este lado que está más alto Si se dan cuenta Ahí nos vamos a tirar Y chequen el video Para que vean que perro está Miren, él se va ahorita para allá Para que nos pueda recibir al otro lado Yucatán Escuchen como suena 240 metros de largo Y 80 metros de altura Ahorita el compañero se fue Como vieron hacia el otro lado Para que nos pueda recibir Voy a llevar esta cámara Para grabar Y que Dios me acarre confesado ¿Listo, listo? ¿El drone? Sí ¿Ya está? Vamos Y que... ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Pues ahora nos vamos a tirar una altura de 90 metros y 270 metros de distancia, pues vamos a darle sin miedo Miren eso nos llegó el Alejandro y lo ayudan, eso es, ah era lo que te decían, como se comunican ustedes a través de eso Un golpe al cable que aguante mi compañero, no envíe, tres golpes que envíe, son esas dos señales que ustedes tienen no Dos señales, si porque Yucarán está a doscientos cuantos, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta metros Doscientos cuarenta hasta el otro lado, entonces si tienen que comunicarse de alguna manera Pues yo estoy acostumbrado a caminar, problema acá es que como ha estado lloviendo mucho, está muy resbaloso el piso, hay que tener cuidado por eso nos agarramos Pero todo bien, ahí está, pero todo bien, es cansado más que la verdad, porque no estoy acostumbrado a caminar Y aparte que está en picada esto, mira acá, mira, te vas a resbalar, buen chapuzón te da Después de esta chida experiencia en la tirolesa, pues ahorita estamos en senderismo, vamos a recorrer, literal vamos a rodear el cenote que acaban de ver Y para llegar a otro cenote y ya después de ahí bajar, es un trayecto casi como de un kilómetro más o menos que vamos a caminar ahorita Pero la experiencia es padre, les recomiendo que si vienen traigan tenis, no blancos, pero traigan tenis porque como está así húmedo Se pueden estar resbalando acá a rato, lo que me gusta es que pues se pueden garantizar convivir con la naturaleza al cien por ciento Y que pues disfrutan esto, no se puede ver ahí en Mérida compañeros, no se puede ver esta naturaleza Y hay mucha humedad, mucha humedad, seguimos caminando, la verdad es que si cansa, creo que se ve mi sudor ahí en la cámara Seguimos caminando, pero la verdad es que me estoy llevando un buen sabor de boca, muy hermoso lugar Caminamos bastante, le dimos toda la vuelta de donde vimos el cenote que están viendo en las imágenes Y ahora nos encontramos en el segundo cenote, ese es el cenote agua azul Que me comentan que siempre es cálida el agua, no tiene, no está fría vaya Entonces vamos a bajar ahorita esto, tiene un muelle flotante, donde te pueden tomar fotos Y aquí puedes usar el kayak y para poder recorrer toda la circunferencia del cenote Me comentan los guías, que tiene aproximadamente, se ha descubierto 35 metros de profundidad por los buzos Y ahí tiene igual unas cavernas El cenote que está aquel lado no está abierto ya que tiene paredes, no hay bajadas para poder acceder al cenote Pero en este si se pueden bañar, es completamente seguro y pues les dan igual chalecos salvavidas y está vigilado en todo momento Vamos a verlo, yo carnales pues es este, el cenote agua azul Como pueden ver, la verdad si me impresiona bastante, es muy amplio Nada comparado donde estábamos, era como 90, 80 metros de altura de ahí nos aventamos Y es impresionante que tan grande puede ser y nosotros tan pequeños a comparación de esto En el paquete también te incluyen pues los kayaks para dar una vuelta con tu amigo, pareja Pero la verdad es que si, si está impresionante este cenote y sobre todo el agua Que como les comenté realmente si está caliente, no tiene ningún problema para bañarse Así que vamos a disfrutar de este cenote Yo carnales pues ahora vamos a dar un paseo por kayak Igual lo vimos en el video anterior en los manglares de Cinsal Entonces que disfruten de las tomas aéreas Con el amigo Alejandro Simbal Vamonos recio Bueno yo carnales pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Recuerden compartir, comentar y darles like, si quieren venir aquí les voy a dejar el link de la página para que se puedan contactar Y los números para que puedan venir y donde se encuentran Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate Porque ser yucarnal es lo de hoy Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima Bye Música